Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rogue Company. Así es mis queridos confis, mis hermanos. Bienvenidos a este nuevo gameplay chicos. Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título, pues bueno, les voy a dar una pequeña explicación. No explicación, sino más que nada les voy a comentar el cómo yo es que utilizo a lo que es el médico. Y es que la verdad, este personaje está causando gran controversia, más que nada porque pues bueno, como sabemos, el médico, junto con lo que es esta, con lo que es este Phantom, lo que es el mercenario de Phantom. Pues bueno, básicamente estamos viendo que son de los personajes que tienen una mira, vaya, ¿no? O sea, tienen una mira larga, entre comillas. Podríamos decir que es una mira como por dos, por ahí así, porque realmente tampoco no es una mira así muy, de mucha distancia, vaya, sino es como una mira por dos más o menos. Entonces, pues bueno, realmente yo creo que muchos, muchos nos estamos quejando. Me incluyo porque a mí tampoco me pareció buena idea, porque bueno, si todos los personajes tienen para apuntar desde tercera persona, desde, pues sí, desde tercera persona, pues ¿por qué ellos no? ¿Por qué ellos no tienen para apuntar ya sea bien desde tercera persona? ¿Por qué tienen mira? Así es de que, pues bueno, yo la única solución que le puedo encontrar, ya sea bien para poder de alguna manera encontrar una solución o una manera de poder ocupar a lo que es el médico, pues básicamente sabemos todos que cuando utilizas al médico, pues bueno, básicamente eres como el soporte, vaya, ¿no? Tú eres el que tienes que estar atrás de tu equipo, simplemente esperando a que si alguien lo llegan a derribar o bueno, lo llegan a noquear, pues automáticamente y de manera inmediata tienes que tratar de soltar lo que es el dron, vaya, ¿no? Tienes que intentar soltar lo que es el dron para poder revivir ya sea bien a tus compañeros. Entonces, aquí en este gameplay que estamos viendo de fondo, precisamente estamos viendo que, como pueden ver, trato de quedarme yo en la parte de atrás, precisamente porque tenemos una mira, pues bueno, demasiada larga, entonces, pues bueno, digo, demasiada larga para el tipo de juego que tenemos actualmente, ¿no? El tipo de juego que es este juego de Rogue Company que siempre le hemos dicho que es como una combinación entre CSGO y un poco de, pues no sé, de Valorant, Fortnite, como le quieran ver, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente chicos, yo la manera en que uso al Dr. es como soporte, como lo que es realmente un jugador de soporte y, pues bueno, trato nada más de mantenerme al margen. Es uno de los personajes, lamentablemente, es uno de los personajes con los que haces menos kills, haces muy pocas kills, precisamente porque eres el soporte. A menos de que ya te quedes tú solo junto con otro compi y contra todo el equipo completo, pues bueno, ya no puede ser soporte, tienes que ser un poco más, pues un poco más agresivo, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, mientras todo eso, mientras tus compis todavía siguen vivos, pues bueno, de alguna manera, mientras tus compis todavía siguen vivos, pues bueno, tienes que mantenerte ya sea bien de soporte, mantenerte en la parte de atrás de tus compañeros, mantenerte en la parte de atrás del mapa, vaya, ¿no? Es así como que siempre andar campeando, nada más andarlos cuidando, andarles haciendo lo que es el paro y si ven que, pues bueno, derriban a uno, inmediatamente sacar lo que es el dron para poderlos reanimar y no perder a ese compañero. Básicamente, chicos, yo realmente, básicamente yo realmente utilizo a lo que es el médico, como se los acabo ahorita de mencionar, realmente lo utilizo de esa manera, nada más quedándome en la parte de atrás y estar vigilando que no vayan a bajar a uno de mis compañeros y si es así, pues bueno, sacar o tratar de sacar inmediatamente de lo que es el dron. Realmente, eso es así como yo lo utilizo, realmente cuando utilizo a lo que es el doctor, cuando utilizo a lo que es el médico, pues bueno, normalmente no suelo hacer así como que muchas kills, digo, tampoco no es que haga las 20 o 30 kills en cada partida, ¿no? Pero, pues bueno, normalmente a veces me aviento hasta 12, 15 kills dependiendo la partida de cómo se vaya dando, pero, pues bueno, eso ya es porque de plano ocupas un personaje que es más rusher, miren, ahí acabamos de ver que, pues bueno, acaban de bajar a mi compi, inmediatamente saco lo que es el dron, pero, pues bueno, lo fueron a rematar. Obviamente esa es una desventaja, vaya, ¿no? Por eso es muy importante, es por eso muy importante, chicos, que, pues bueno, el doctor realmente no tienes que comprar así como que muchos gadgets en cuestión de las bombas de humo o comprar las, las, ¿cómo se llama? Las Claymore, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente con el doctor nada más es poder comprar lo que es el perk para poder reanimar más rápido a tus compañeros y que también de alguna manera, pues bueno, comprar un chaleco, creo que tiene el chaleco para que te dé un 20 de vida, un 20 adicional de vida para que, pues bueno, puedas soportar más todavía, ¿no? De esa manera, pues no, no morir tan rápido y también poder revivir a tus compañeros de una manera poquito más rápida, vaya, ¿no? O sea, para que no les den tiempo de ir a rematarlos y hacer pre-fires y todo ese rollo. Bueno, la cuestión nada más es irle agarrando lo que es el rollo a lo que es el médico, chicos. Sinceramente pienso que es un buen personaje, es un buen mercenario, pero como les comento, o sea, literalmente nada más tienes que estar así como que al pendiente de tu equipo, que no los vayan a bajar, que no les vayan a, ¿cómo se llama? Sí, o sea, que no los vayan a bajar más que nada, que no los vayan a bajar, que no los vayan a derribar y que bueno, tú tienes que estar al pendiente o tienes que ser el soporte de poderlos reanimar y de evitar el mayor número de bajas, ¿no? O sea, hay veces que, pues bueno, hay veces que la partida se presta obviamente, hay veces que la partida se presta obviamente para poder rushear, vaya, para poder rushearle, poder ir aquí y allá, pero hay veces que las partidas a veces son un poquito más difíciles y pues bueno, cuesta un poquito más de trabajo el poder ir a rushearles, vaya, ¿no? Como uno realmente quisiera. Así es de que, pues bueno, la persona que llegue a usar médico, básicamente yo le puedo sugerir o le puedo aconsejar que lo que tienes que hacer precisamente porque tenemos una mira larga, pues es simplemente mantenerte lo más alejado de tus compañeros, digamos, nada más cuidándole lo que es la espalda y verificando que, pues bueno, cualquiera de ellos en cualquier momento que lo vayan a derribar, inmediatamente sacar el dron. Por lo menos esa es la utilidad que yo le veo, esa es la utilidad que yo le veo literalmente, quiero yo creer que las personas de, de, ¿cómo se llama? De Hyres Studios o bueno, las personas que hicieron lo que es Rogue Company, pues bueno, yo creo que pensaron en eso, ¿no? O sea, que vas a agarrar al médico o que tienes que quedarte en la parte de atrás, te vamos a poner una mira más larga, precisamente para que no tengas ese detalle, aunque tengas que andar como que rushando o tener que andar muy cerca del campo de batalla, tu trabajo nada más es mantenerte un poco alejado y soltar lo que es el dron y precisamente por eso le pusieron ese tipo de mira. Ahora que si con el doctor quieres ser, pues un poco más agresivo, pues también está el arma de ráfagas, vaya, ¿no? También está lo que es el arma de ráfagas, pero pues bueno, obviamente sabemos que es arma de ráfagas, la verdad tiene mucho daño, pero si tienen que ser por lo menos los disparos se tienen que ser entre el pecho y la cabeza para que, pues bueno, el noqueo o el derribo sea pues casi de inmediato, ¿no? La verdad es que el arma de ráfagas del doctor tiene bastante cadencia, tiene bastante daño, sinceramente a mi punto de vista siento que tiene bastante daño, pero pues bueno, ahora sí que ya es cuestión de cada quien, ya son puntos de vista de cada quien realmente, ¿no? Así de que, pues bueno, mis queridos confitones, básicamente así es como yo utilizo a lo que es el doctor como un soporte, te quedas atrás de tus compañeros, nada más midiendo lo que es el mapa a larga distancia, con la mira, obviamente con la M4 que tiene ahí, bueno, le ponen otro nombre, pero pues literalmente se parece a una M4, entonces con lo que es el arma principal, pues bueno, sería perfecto nada más quedarte en la parte de atrás, vigilando que tus compis, pues bueno, no los vayan a derribar y si es así, pues bueno, nada más andar vigilando desde la parte de atrás y con esa mira, pues creo que tienes un alcance casi casi perfecto, tienes un alcance casi casi perfecto para poder apoyar a tus amigos, ¿no? Bueno, a tu equipo. Así de que si te sirve esta información, mis queridos confitones, mis hermanos, si te sirve esta información, chicos, pues bueno, me gustaría que me dejaran ahí un super like todo recolino, ya saben que se agradece un montonazo y si tú ocupas al doctor de otra manera, pues bueno, también estaría genial que me la dejaras aquí abajo en un comentario de qué manera tú ocupas a lo que es el doctor y bueno, de esa manera nos estaríamos ayudando entre todos. Así de que, pues bueno, mis queridos confitones, cuídense mucho, espero que les haya servido y pues bueno, no olvides suscribirte que es totalmente gratis, mis queridos cracks, es totalmente gratis porque vamos a estar jugando muchísimo a este videojuego de Rogue Company y ya saben que siempre juego con suscriptores. Así de que, pues bueno, chicos, nos estamos viendo, yo soy el Chavo y cuídense mucho, besitos en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Los dejo con lo que queda del gameplay, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!